El reggaetonero cubano, el Big Manuel Martínez Nodars, nació el 22 de noviembre de 1989 en el reparto Los Prinos, en La Habana. Con apenas tres años, manifestó su especial inclinación al canto. Ganó premios por su interpretación de canciones infantiles y tradicionales. Sin abandonar su interés por la música, se hizo mecánico automotriz, pero no ejerció esta profesión, sino que se dedicó por entero a la música. El que va a abrir este espectáculo es una amenaza, y se llama exactamente Elvis Manuel. No es una promesa, es una amenaza, es un error de canadero. Vamos a comenzar con Elvis Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Cállate con este par! ¡Juro que a uno voy a dar tres! ¡Porque tú eres tacaña! ¡Tú repartes! ¡Cállate con este par! ¡Juro que a uno voy a dar tres! ¡Porque tú eres tacaña! ¡Tú repartes! ¡Láta me la aplico! ¡Un orgullo que le asumí yo! ¡No lo sé! ¡Cállate con este par! ¡Cállate con este par! ¡Láta me la aplico! ¡Un orgullo que le asumí yo! ¡No lo sé! ¡Pasa la roja le voy a explicar! ¡Cállate con este par! ¡Nadie te mandó a meterte en este huevo! ¡Es como de comer los huevos! ¡Un ciego! ¡Quise llamarte pero que vente los huevos! ¡Oye! ¡Ven que sea cuestión de miedo! ¡Sin miedo! ¡Te lo digo sin palabras! ¡Para que el hombre que de mi cuarto se habla! ¡Para el sentido de mi compasión lo robó! ¡Para que deciste esta palabra! ¡Para que deciste que estas palabras! ¡Para que la letra se lo lleva! Mía... ¡Para que el hilo se lleva! ¡Ven que suHere. ¿Yep? ¡Oye! Tú eres tacaña, tú reparte La tarea me la aplico Con el barrio que la soy yo Yo lo sé Cuando la coja lo explica Suave como se rote todo tu perro La tarea me la aplico Con el barrio que la soy yo Yo lo sé Cuando la coja lo explica Cae como se pone todo Ay, tú eres tacaña Tú reparte Tú eres tacaña Tú reparte Tú eres tacaña Que aquí estoy yo No explique hasta esta parte Ay, tú eres tacaña Tú reparte Tú reparte Mira, los dos saben que soy un caballo Y tengo más fuerza electrónica que un rayo No hay invento Esto es un experimento No es lo mismo que descartar Que tener talento Te he dado clases musicales Esto es solamente Mira lo que llevo adentro Silvio Mírala Mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me parte la tuendo Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Repítelo otra vez Se me parte la tuendo Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar No, ella no es loca Lo que pasó fue que le metieron el pitú Se me parte la tuente Es el DJ Eddie Es mi mamá elitá Mírala, mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Que relajate Que relajate Que se me parte el tres Se me parte el dos Tú vas a ver no preguntes Si ya yo te expliqué Que el DJ Eddie En mi mano es la menos dice Y yo la látime Yo no la mandé Echa la azúcar a la café Echa la azúcar a la café Y yo la látime Yo no la mandé Echa la azúcar a la café Se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Ay se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Yo te voy a dar Hey muchachos a mí se me parte Tú me dejas cañar Tú me parte Espero que en la cama Voy a relajarte En mi mano es para Tringarte de zapate ¿Quién es el chamaco? 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 Yo no la mandé Yo no la mandé Oye Tú me dejas cañar Ella me quiere que la gaste Completa Ella quiere que le quite La gareta Me gusta bueno que ella a mí no me reúnta Esta noche yo voy a partirle la tuente Se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Yo te voy a dar Ay se me parte la tuente Se me parte la tuente Cuando te ponga yo te voy a dar Mírala Mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me partió la nube Mírala Mírala como suda Mírala como suda Y como ella se desnuda Ella no sabe que a mí Se me partió la nube Y se me parte Se me parte Se me parte Se me parte la nube Es que tú eres un mango Ay no te hagas la cabrona Que aquí te vi Manuel ¿Y qué? Fui churriando con gente de zona Es que tú eres un mango Para ser un mango Ay no te hagas la cabrona No te hagas la cabrona Ya aquí te vi Manuel ¿Qué? Fui churriando con gente de zona Mírala en $11 enem力 Te me parte Te levanté Depende de la muerte Se me lo Alberto O la clase O la clase Ola clase Tú sabes Mi pereira Mi pereira Mi pereira Mi pereira Tranquilo Bah Que yo me pongo como ya media silence Como buen modelo, sin vida en la presentación Y en otra cosa como ritmo diferente Y en otro termO equivocon Mueve cintura preciosa que es otra cosa, demasiada candela para la caldosa. Con el bicho no se reposa, suéltate, no quiero ver que mi filosa camina. Pero si a ti te encanta la tierra está que tiembla, aguantate de la baranda. Anda, que no fuimos tiempos para mí, yo soy cubano, pero hay que bailar la banda. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo como que pongo. Yo tengo hache, yo tengo vidrio, eso es verdad, soñando con un patadón y con dudosa. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo como que pongo. Y te gollo, tranquila, yo tengo hache, yo tengo vidrio. En el aire la compongo, muchas amuntas cosas por la calle. Con mi cantito, con los dientales, se baila como quiera para que me saiga. Quédate un poco que se falta que los rayos se hacía. Yo quiero que se te un tornillo, a mi manera pero siempre te le frío. Yo si no te doy igual, ya va a comer brillo. Te comas letras, te moro, porque le está herido. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo como que pongo. En el bache yo tengo vidrio. Bueno, mi bella va a ocupar el combo. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo yo. Y te repito que te voy yo. En el bache yo tengo vidrio. Tú no sabes de esa altura lo que soy, como bien. Ay, fama, la lágrima se me sale. Hacemos lo mismo sin tu sal, pero no somos igual, tranquilo. Ay, fama, la lágrima se me sale. Hacemos lo mismo sin tu sal, pero no somos igual, tranquilo. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo el sabor, soy abusada. Dale mami, te llego el sabor, soy abusada, me pongo yo, y te recorrido ahí. En el bache yo tengo vidrio. Bueno, mi bella te compara el combo a mí. Ay, mamá, tú no sabías nada, esto tiene clave, pero no se acaba. Mi bella te no te me pongas brava, que no te quiero ver parada, ay, nene. Ay, mamá, tú no sabías nada, esto tiene clave, pero no se acaba. Mi bella te no te me pongas brava, que no te quiero ver parada, ay, nene. Tranquila, tú en el fondo hago una tira, no se me pongas como Nile, pero señorita. Tú no le vas pira, en la rumba tu reggae, tú no la asimilas. Ay, mamá, la lágrima se me sale. Hacemos lo mismo sin tu sal, pero no somos iguales, tranquilo. Ay, mamá, la lágrima se me sale. Hacemos lo mismo sin tu sal, pero no somos iguales, tranquilo. Yo soy el mismo de antes, ya no soy el mismo de antes. Borremos el tiempo perdido, es que ahora soy tu cantante. Tu amante, tu amigo, ya no soy el mismo de antes. Ya no soy el mismo de antes, borremos el tiempo perdido, es que ahora soy tu cantante. Tu amante, tu amigo. Solo dime corazón, si tú te vas conmigo. Tu amante, tu amante. Yo soy tu amante, tu amigo, solo dime corazón, si tu te vas conmigo Yo soy tu amante, tu amigo, solo dime corazón, si tu te vas conmigo Yo no soy el mismo de antes, lo que quedaste después se olvida Ahora yo soy tu amante, y tu me vas a querer por vida Te vas a querer por vida, aunque te compro mentira Soy tu hombre, tu eres mi mujer, no tienes otra salida Ey mami, no tienes otra salida, es mi mamá y es Jerry Tu amante de por vida, oíte Es demasiado, un tipo soy yo ¿Quién te parece a mí? Yo soy el mismo de antes, borremos el tiempo perdido Desde ahora soy tu cantante, tu amante, tu amigo, ya no soy el mismo de antes, borremos el tiempo perdido Desde ahora soy tu cantante, tu amarte, tu amigo Tu amarte, tu amigo Solo dime corazón, si tu te vas conmigo Tu amarte, tu amigo Solo dime corazón, si tu te vas conmigo DJ Kong Hay mucha gente cuando la empatece Por el simple hecho no poder estar aquí Estamos en la calle, la comandancia DJ Kong, Rojo, 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 Rojo Y en Río, por el Manuel